Hola chicos, muy buenas tardes. Estamos aquí una tarde más en el programa Un Café desde casa con y esta tarde nos viene a visitar una persona muy especial, una chica que se ha ganado los corazones de muchísimas personas durante su paso por la Academia de Operación Triunfo, que estamos esperando a que se meta, a ver si entra, que sé que estaba ocupada ahora mismo terminando otra entrevista. Y nada más que se meta, hablaremos un ratito con ella. Estaremos durante media hora aproximadamente con ella y a ver qué nos depara el día de hoy con nuestra invitada. Para todos los que nos estáis viendo, tenemos un sorteo ahora mismo en nuestro feed sobre... sobre... o sea, sorteamos un disco de Operación Triunfo 2020 firmado por alguno de los concursantes. Lo único que tenéis que hacer es seguir a Hoy Magazine, ya que somos muchos, seguir a Hoy Magazine todas las veces que queráis y podéis comentar, seguidnos y tenéis que comentar, muy importante, un momento de Operación Triunfo favorito vuestro. A ver si entra con nosotros nuestra invitada y damos paso a esa entrevista. Estoy leyendo todo, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta, duda, me lo podéis decir mientras que la invitada empieza a hablar. No sé, ya os digo, os invito a todos que participéis en el concurso. Es para Latinoamérica y para España, que es importante decirlo. Y nada, a ver si nuestra invitada entra por aquí y podemos transmitir con ella. Si en algún momento veis que entra, me decís porque parece que aún no está en el directo. La voy a avisar igualmente por Instagram. Es importante deciros eso, lo de que también es para Latinoamérica porque es muy importante que tengáis claro que podéis participar también. Así que todo el mundo seguirnos. Solo uno de los requisitos es seguir a nuestra página y ya en poquito estamos con ella. Quizás a lo mejor puede que sea nuestra invitada de hoy una de las chicas que nos firme ese disco que sorteamos. No se sabe. A ver si se conecta porque parece que no... Os estoy leyendo, chicos, igualmente. A todas aquellas personas que me deciden enciendo, la entrevista está ya programada y haré las preguntas que tengo programadas. Y agradecería que no se... O sea, que no interfirierais en ese caso con el tema de las preguntas que se le hacen o no se le hacen. Todo eso va dependiendo del medio al que se dirija y no tiene nada que ver. Así que... A ver si... Si podemos... A ver si se conecta nuestra invitada, ¿no? Porque aquí estamos. A ver si... A ver si... Si entra... Entra con nosotros. A ver... Vamos a tener en cuenta que justo acaba de terminar. A lo mejor ha tenido que ir al baño también y... Ahora seguro que enseguida se conecta con nosotros. Podéis, ya os digo, podéis seguir preguntando cosas que yo más o menos lo que estáis diciendo lo estoy reteniendo para poder hacer alguna pregunta a Samanta de vuestras... De vuestras preguntas también, que es importante. Está aquí. Bueno, pues... La incorporo con nosotros. Esperando. No me hace falta recordar. No me pierdo si no estás aquí, no estás aquí sin más. No me hace falta recordar. A ver si podemos conectar con Samanta que está esperando a ti. No me pierdo si no estás aquí, no estás aquí sin más. He aceptado la... He aceptado la petición, a ver si... Si Samanta... Está chupando a nosotros. Pero no sé si es que... Estás bailando... A nuestra invitada le digo... Le voy a mandar la petición de vuelta, ¿vale? Porque parece que no... Te la estoy mandando de nuevo. A ver si... Puedo ver. ¡Oh, Samanta! Nos ha costado, ¿eh? Nos ha costado, nos ha costado. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¡Qué ilusión! Muy bien. Mira, espera. Antes de empezar, para que esto quede más o menos bonito, te voy a hacer la presentación que yo te tenía preparada. Que es que con todo este tema del esperando, no. Hoy nos visita una gran intérprete que nos ha dado grandes momentos en televisión. Es carismática y camaleónica. Un diamante en bruto que se ha convertido su filosofía de vida en una forma de vida para toda la audiencia. Se quedó a las puertas de la final de OT, pero no pasa nada. Porque sin más, ella es la diva de España. Hoy está con nosotros Samanta. ¡Qué guay! ¡Qué bonito me lo has dicho! ¡Qué ilusión! Yo ya te tengo que decir que para mí ya la diva de España sí que eres. O sea, te lo prometo que yo ya contigo me muero. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal, Samanta? ¿Cómo estás viviendo esto de estar ahora fuera de la academia? Pues está siendo muy divertido. Nos estamos viendo. No sé, estamos muy contentos. Bueno, guay, ¿no? Por lo menos todavía seguís todos juntos en Barcelona, supongo, ¿no? Sí, sí, nos quedamos aquí unos días más. Bueno, pues entonces ahora a disfrutar del buen rollo y a reírse mucho. Pues sí. A ver, Samanta, ¿por qué te presentaste tú a Operación Triunfo? Porque me hacía mucha ilusión. Muchísima, desde pequeña. Me hacía la ilusión. ¿Entrar o presentarte? Entrar. ¿Qué ilusión me hacía? Y yo pensaba en plan, ¿qué bonito tiene que ser estar ahí dentro? Formar parte de Operación Triunfo. Y lo veías como algo idílico. Sí. Y mira. Y mírate. Y mírame, aquí estoy. ¿Quién te iba a decir a ti el primer día de la Galacero que ibas a llegar hasta casi el final, eh? Una locura. Pero una locura increíble. Por ejemplo, ¿cuál de las clases de la Academia es la que más te ha aportado a ti como artista? Pues yo estaría entre las de Mamen y las de Iván. Es que decidirse es un poco complicado, ¿no? Las de Iván como artista porque es interpretación y... Pero es que con las de Mamen aprendes muchísimo, entonces no sabría decirte... A ver, realmente la técnica vocal es súper importante, ¿no? Al final a la hora de... Importantísimo. Creo que es lo más importante. ¿Te consideras muy actriz en tu vida personal? ¡Hombre! Por supuesto. Muchísimo. O sea, te lo digo porque sí que se ha leído mucho durante estas semanas en redes sociales y demás. Pues, que eras súper teatrera. O sea, yo recuerdo, si tengo que recordar, un momento de una de las galas. Creo que fue la lista de la compra con Rafa en la escalera cuando le miraste y dijiste... Y te fuiste. Buenísimo. Eres así siempre, ¿no? Así soy. Y encima en plató... En plató fue... A mí se me magnifica todo en plató. Lo vivo y lo vendo de una manera... No sé por qué. Bueno, a lo mejor las raíces también valen, ¿no? Pues sí. Puede ser que ser valenciana te... Pues puede ser. Es que yo soy muy valenciana. No, ya, ya. A mí me encantaba cuando de repente estabas hablando en castellano y se te iba y decías... Es que soy valenciana con pedigree. ¿Y qué ha ganado Samantha como persona durante el paso por Operación Triunfo? Pues, vamos, yo he ganado unos compañeros, una familia entera. Porque Operación Triunfo es una familia. Pero sobre todo valores. Muchísimos valores. Porque convivir con tanta gente no es fácil y de todos absorbes un montón. O sea, que al final todo eso pues acaba aportando a ti como artista y como persona, ¿no? Claro, exactamente. Yo pienso y soy partidario de que es muy importante tener dentro de la profesión amigos para apoyarse, ¿no? Es súper importante. Exacto. Eso te lo ha dado Operación Triunfo. Exacto. Eso es muy guay. Bueno, y hablando de tu single, sin más, ¿de dónde viene la inspiración? ¿Cómo lo creíste? ¿Cómo surgió todo? Pues... Esa risa, Samantha. Pues es que estás ahí, es todo súper intenso, por poco que te pase, haces una canción. Y ya al final la muletilla de sin más, yo ya la tenía súper incorporada. Y va de eso, de sentimientos encontrados de una persona a la que realmente no le importas en esos momentos. Y estás todo el rato como, mira, me está pasando esto. Siento esto. Tú, tú ni me valoras ni nada. Y yo, sin más. Porque como te quiero, pero tú a mí no, tampoco estoy mal, ¿sabes? Pero realmente no estabas más. Estabas sin más. ¿Y qué más tienes escrito, Samantha? ¿Qué te gustaría sacar primero de todo lo que tienes? Pues la verdad es que a mí me gustaría sacar un single pronto. Pronto, no sé si sería julio, agosto o septiembre. No lo sé. Creo que eso ya no. Depende de cómo vaya yo de rápido componiendo, escribiendo o grabando. No lo sé. Y ya, más adelante, pues cositas muy chulas que se vienen, no sé. Bueno, pero por ejemplo, Universal, sabemos que has tenido ya tu segunda reunión. Con ellos, algo te habrán propuesto, aunque no se puede decir nada, ¿no? Sí, claro. En plan, la línea que vais a seguir. La línea que vamos a seguir es, pues, no tardar demasiado en sacar un single. Para que... Aprovechar el fenómeno también. Exacto. Mi padre siempre dice que cuando se hace surf, cuando viene el aula. Efectivamente. Pues ahora tope. Y ya lo que venga se va a recibir con los gracias abiertos. Y teniendo en cuenta que tu calidad interpretativa, ¿te gustaría participar en tus videoclips? A mí sí, por favor, sí. Que me dé un papelón. Sí, 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 sí. Pero dramático, ¿no, Samantha? Sí, sí. De lloreras, de lagrimones, todo. Me encantaría. Entonces, posiblemente, se puede venir, a lo mejor, alguna colaboración con Carlos Rai, ¿no? Oh, me encantaría. Y encima estamos los tres en Universal. Sería maravilloso. Qué guay. Sería guay una colaboración con Carlos Rai, los dos en un videoclip. Eso ya puede ser la bomba. O sea... Hola. Hola. No había pensado. Por favor, Carlos Rai, un llamamiento. Vamos a hacer una colaboración con videoclip. Y si hay beso, mejor. Me lo has quitado de la boca. ¿Con quién te gustaría, aparte de Carlos Rai, hacer una colaboración? Con Aitana me encantaría. O sea, yo creo que lo podéis petar. Me encantaría. Lola Índigo. Pero... Con Lola Índigo, vale, pero te vas a poner a la altura, ¿no? Así te quiero ver como ella, ¿eh? Ella, ella se va a poner a la altura, ella. No, no, digo bailando. Ah. Bueno. Ah. Una... Oye, pues yo lo que haga falta. Hombre, pues claro. Lo que pasa que ya te digo, te veo yo en plan, o con unas trenzas muy largas, o con unas extensiones increíbles, ¿eh? Y con un bode igual, o ahí dándolo todo. Tipo la final, sería la bomba. Y vendiendo la moto a muerte. Me encanta. Me encantaría. O sea, rollo... Super Bowl. Eso sería lo máximo. Sí. Y a ver, Samantha, volviendo otra vez un poco a OT. ¿En qué actuación crees que hubo un antes y un después contigo? ¿En qué, qué? ¿En qué actuación? ¿En qué actuación? ¿Qué? No te había escuchado. Gracias, Samantha. ¿En qué actuación crees que había o que hubo un antes y un después contigo en OT? Yo creo que en la lista de la compra. ¿Por qué? Uno, que tengo sueño, lo siento, me estoy poniendo muy tonta. No pasa nada. No pasa nada, Samantha. Uno, que el momento sofá que dimos fue maravilloso con Roberto. Veraderamente maravilloso. Y dos, que yo descubrí que podía cantar María Jiménez. Y que tú te mereces un príncipe y un dentista también. Exactamente. Eso pues, que fue una canción que yo dije, esto me ha abierto a mí los ojos. Me encantó. Me encantó cantarla. Oye, pero eso es súper guay. Es súper guay porque fíjate, Hugo, cantando por Camarón. O sea, tú sabrás. O sea, que eso es muy guay. Exactamente. Es muy guay. ¿Tú crees que el método Samantha te ha ayudado? El método Samantha me ha salvado a mí la vida. A mí y a la mayoría de mis compañeros. Pero, por ejemplo, Samantha, en la semifinal cuando te dicen que no continúas a la final y que no eres una de las cinco finalistas, ¿el método Samantha te sirvió o lloraste? Lloré como una condenada. Pero bueno. Lloré como nunca nadie haya llorado nunca en ese programa. Lloré muchísimo, muchísimo. O sea, que ahí te sirvió, pero en verdad te sirvió un poco para después, ¿no? Claro, en verdad yo, cuando el jurado eligió a Anahouz, que ya dije yo que se quede Flavio. La voz de Flavio no podía quedarse en una semifinal. No, la verdad es que no. Y eso lo sé yo y lo sabe España entera. Eres piel defensora de Flavio siempre. Me encanta esa fidelidad. Es que... ¿Cómo crees que te definirían tus compañeros, Amanda? Una persona... ...vergüenza y muy buena chica. ¿Y qué meme tuyo te ha gustado más de los que has visto en redes sociales? El de yo cruzando la pasarela en silla de ruedas con... ...que los coches de choque... ¡Qué buenísimo! ¡Qué momentazo! ¡Qué momentazo de verdad! Histórico. O sea, ya de por sí no. La edición ha sido la hostia en general. Pero buenísimo. O sea, yo creo que de las mejores cosas del mundo que ha pasado en Operación Triunfo. En todas sus ediciones. Mira, justo hoy me he metido en Twitter y he visto que a las chicas de Operación Triunfo os han hecho unos memes y os han convertido en chico. ¡Ay, sí! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Me ha encantado! Y yo, al mío, es una maravilla. Pero es que yo no sabía quién era. O sea, por el primer momento he dicho, ¿por qué me suena esta cara y no la conozco? ¿Verdad? Yo lo he visto y he dicho, uy. De lejos, me lo han enseñado así de lejos y pensaba que era Miguel Bernardo. Claro, claro. O sea, por eso te digo. Yo lo he leído cuando un chico ha puesto mirada a Itana y Miguel. Y digo, ¿y quién es? Y ya he empezado a como pensar. Y digo, ¡ala! ¡Una locura! ¡Qué risa! ¡Qué bueno! Bueno, el otro día en la rueda de prensa oficial de la final, Noemí Galera dijo que estaría genial que Ricky Merino pues hiciese de presentador y sustituyese o reemplazase en este caso a Roberto Leal como presentador de Operación Triunfo. Pero claro, si eso pasa, queda un hueco libre. ¡El chat! ¿Te ves como presentadora del chat de las próximas ediciones? Pues no lo sé, no me lo he planteado. Ahora mismo me lo plantean y lo rechazo. Porque evidentemente ahora me quiero centrar más en la música. Bueno, pero Ricky no tardo mucho en aceptar, ¿eh? Pídalo, lo sé. Lo tendría que pensar. Bueno, a lo mejor pasa un año y todo es diferente, claro. Por eso, que nunca se sabe. Pero me gustaría, ¿eh? O sea, que no lo descartas como opción. No. Bueno, 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 bueno. Eso está ahí entonces, porque a lo mejor te vemos en la música y te vemos en televisión como presentadora. Sería la hostia. Sería brutal. Samantha, voy a hacerte un pequeño juego que se llama ¿Cómo definirías? Vale. Vale. Me lo tienes que definir o con una frase o con una palabra. Vale. Y yo te voy a decir momentos o cosas y tú me tienes que decir cómo definirías. Vale. ¿Vale? A ver, ¿cómo definirías el momento en el que él se cayó de la pelota? Me reí, me reí mucho. O sea, fue un bebé. Yo ya supe que sería un bebé. ¿Cómo definirías el momento en el que cruzaste por la pasalera en silla de ruedas con el peluche rosa? Eso es lo más icónico que he hecho en mi vida. Y lo más random. ¿Cómo definirías la primera vez que viste en persona a Calo Ray? Mira, casi me muero. O sea, qué ilusión y qué vergüenza ahora ve. También. ¿Cómo definirías la gala en la academia antes del confinamiento? ¡Uf! ¡A ti, bajo esto! O sea, esto. Pero eso es una sirena de policía, ¿no? ¡No! ¡Lo has hecho igual! ¡Ah, bajo esto! ¡Ah, bajo esto! ¿Cómo definirías tu cena con Flavio? Un cuadro. ¿Cómo definirías la suspensión temporal del programa? ¡Pfff! ¡Dramatización a muerte! ¡Qué horror! ¡Pfff! ¿Cómo definirías el día que salió tu single? ¡Pfff! 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 Es muy chocante, la verdad. Fue como... Realidad. O sea, bofetón de realidad, ¿no? Sí. ¿Cómo definirías la primera vez que viste las redes sociales? Fue muy gracioso. Lo primero que vi fue un meme mío y de Flavio. No me acuerdo cuál, pero fue muy gracioso. ¿Cómo definirías cuando Roberto Leal te preguntó que cuándo te enamoraste de Flavio? Eso sí que no me lo esperaba para nada. Cuando salió... Cuando estuvo uno fuera de cámara le dije ¡Tú! ¡Escúchame! ¿De qué vas? Yo creo que fue como súper inesperado, ¿no? O sea, yo creo que fue igual de inesperado que cuando tú le preguntaste a él todo lo demás. Exactamente. ¿Cómo definirías la gran final? Justa. ¿Cómo te definirías a ti? Pues yo soy un poco payasa. Pero... Pero no sé. Yo qué sé. Yo soy una chica muy alegre. Mamarracha, pero alegre. Creo que ese va a ser el titular de la entrevista. Soy una chica alegre. Mamarracha, pero alegre. Me parece maravilloso. Me encantaría. Ahora te voy a preguntar... Ahora te voy... Que me ha asustado, que me ha asustado. Y ahora te voy a preguntar... Películas, libro y serie favoritos. Película favorita, Pigfish. Sí. ¿Libro? Serie favorita... Bueno. Perdón. Bueno, serie favorita, Friends. Sí. Y libro, tu nombre escrito en el agua. ¿Y tu canción favorita? Mi canción favorita del mundo... Lo jodiste, de Babi. ¿Cuál es tu look favorito de OT? El de la final. Qué mona iba, ¿eh? El de la final. Ah, vale, vale, vale. Digo, ¿cuál? Vale, vale. El blazer rosa. Espérate, que me he perdido. ¿En qué lugar transcurriría tus vacaciones perfectas? En Japón. ¿En Japón? Yo qué sé. ¿Por qué en Japón? Yo qué sé, lo he dicho por decir. ¿Qué cara te pondrías si tuvieses que cambiártela? La de la goicochea. ¡Hala! ¡Hala! Es que es preciosa. ¿Cuál es tu palabra favorita, Samantha? Mi palabra favorita, cocodrilo. ¿Y cuál es la palabra que más dices? Abai. ¡Oye! Vale, pues ya he acabado, Samantha, con las preguntas. O sea, pensaba que ibas a ser... O sea, me ha pasado con varios compañeros tuyos que se quedan como pillados, ¿sabes? Pero, ¿tienes un desfarpajo? Me he asustado y todo porque saqué algo del techo. ¡Qué miedo! Vale, Sam, pues, o sea, tengo muchísimas ganas de escucharte mucho más. Muchas gracias. De saber más de ti, de que sigas siendo la diva de España. O sea, yo soy de proclamar a la gente, ¿vale? Porque el otro día escribiendo sobre la final y escribiendo sobre Nia, la proclamé diosa de España. Y a ti te proclamo la diva de España. ¡Bien! Así que me alegro tanto de haber charlado contigo. Aparte, quiero decir, ahora que hay gente viéndonos, tenemos un sorteo con uno de los discos de Operación Triunfo, que todavía no sabemos quién lo va a firmar. Pero está en nuestro feed de Instagram, así que iros a la imagen y seguir las instrucciones, que son muy fáciles. Y solo tenéis que comentar vuestro momento favorito de OT, que a lo mejor puede que sea, Samanta, el tuyo, pasando por la pasarela. Y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram. Y nada, Samanta, contigo, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, mucha suerte con todo. Y sobre todo, gracias por hacer que la televisión española tenga voces como tú. Y personas como tú que arriesgan y van a programas de televisión sin importarle nada, ni problemas de salud, ni problemas personales, ni nada. Y gracias por hacernos llegar todo lo que haces con tu mirada, con tu voz y con tu forma de ser. Muchas gracias a ti, bonito. Qué ilusión. Estás muy a gusto. Me alegro. Y ahora, sé que tienes otra entrevista. Después de la entrevista, si no tienes nada más, vete a dormir, por favor. Sí, sí. Pero ya. O sea, me voy a dormir, pero de cabeza. Ni ceno. Y espero que la próxima vez que nos veamos, pues, no sea a través de una pantalla. Espero yo también que sí. Muchas gracias. Oh, no, mira, mira, mira. Sí, sí, sí. Ya te he visto. Súper mono. Sí, pero es que me ha salido como de repente, ¿no? Porque antes no lo tenía. Ah, que no. ¿No te has puesto un filtro? Es que me puse un filtro al principio, pero la lié y no sé qué le di. Así que, bueno, pues... ¿Cómo se pone el filtro? Mira abajo. ¡Ah! Samantha, estoy viendo la pared ahora. Ay, perdón. ¡Qué mala, tía! Pues eso, tía. Pues con este corazoncito y con el filtro de Samantha, no te perdemos. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¡Ella! No pasa nada. Este es el bueno. Ah, sin más. Digo, que no veo nada, ¿eh, Sam? Pues eso, a ver si la próxima vez nos podemos ver en persona y no darnos un abrazo virtual, que esto ya... Ay, sí, por favor. ¿Se empezando a cansar? De verdad. Pues sí. Me encanta ella con todo su filtro. Me parece una maravilla que hasta no lo sabía. Voy a hacer realmente la entrevista así. Pues nada, Samantha, te dejo que tienes que seguir con las entrevistas, ¿vale? Vale, gracias. Ella, ella. Hasta luego. Muchas gracias y un beso enorme a todos los que estáis con nosotros. ¡Chao! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!